Inmediatamente damos pase justamente para conocer, en resumen, su exposición que hiciera esta mañana brillante, reitero, Eloy Alzamora Morales, y es alcalde de la Municipalidad de Independencia de esta jurisdicción de Huaraz, región Anca. Bienvenido, alcalde, al programa. Primero saludar, Rómulo, por esta gran iniciativa, saludar a todos los organizadores presentes en la mesa. De igual modo, quiero saludar a todos los residentes de esta importante y prestigiosa emisora, la familia, a todo el Perú en general. Pues desde Huaraz, una posición estratégica a nivel nacional. Tenemos una iniciativa tan importante que modernizaría, dinamizaría la economía nacional, entendiendo dos rutas importantes, la ruta del centro, Guano, Cucallal y Brasil, la ruta del norte, la ruta de la agroindustria y la agroexportación que hoy día tras día crece, que es la libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes y Cajamarca. Y por qué no también enlazarnos con otros países, en el norte con el Ecuador y en el centro, en el centro-oriente con el Brasil. Fundamental polo de desarrollo, nosotros estamos como el propio país, ubicados estratégicamente en un gran continente, y nosotros en el país estratégicamente ubicados en el centro, muy cerca con un océano pacífico tan importante que nos vislumbra un éxito tan grande con lo que es un continente tan importante como es el Asia, básicamente la China y todos los países que habían crecido tanto con tecnología, capital. Y hoy pues nuestro país ve y encuentra nuevas grandes oportunidades en este posicionamiento, en este polo de desarrollo. Son 40 hectáreas de terreno dispuestos para poder constituir una gran dimensión del desarrollo activo económico de nuestra gran región del norte, y se encuentra una comunidad campesina que se ha desprendido, porque ellos saben que el desarrollo de hoy es el desarrollo no solo de sus comunidades, sino es el desarrollo de la región, el desarrollo de la parte norte, la parte central y la parte, por qué no decirlo también, la capital de la república, para que podamos desarrollar estratégicamente un polo de desarrollo que realmente convenza y genere tanto trabajo, y de igual manera también pueda generar el PBI que el país requiere y necesita. Debo indicar y aplaudir la participación de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo, porque es el ente que hoy tiene que investigar, tiene que trabajar en el desarrollo de la tecnología para ser competitivos, porque si no tenemos tecnología, si no tenemos investigación, difícilmente vamos a hablar de competitividad, y hoy el mundo definitivamente define sus productos, cierra mercados gracias a la competitividad, y eso tiene que ser importante entenderlo, y nosotros lo entendemos claramente. En nuestro distrito hemos empezado con la descentralización urbana, ¿qué significa? Con un polo de desarrollo tan grande y con la presencia de un parque industrial que estamos seguros que se va a dar tarde o temprano, nuestro distrito tiene que crecer, y hay 10 centros poblados que se convertirán en las nuevas unidades urbanísticas con sus propios ejes y diseños urbanísticos como lo plantean hoy las reglas nacionales, y de igual manera tenemos una laguna tan importante, y espero que de repente los ministros nos estén escuchando en este momento, muchas veces les hemos solicitado de repente cómo logramos que esta laguna no amenace a nuestra población, pero hoy aquí nosotros somos conscientes cómo desde esta laguna generamos el desarrollo hidrobiológico y energético, de todo nuestro pueblo de desarrollo. Se llama Palcacocha, con Palcacocha estamos viendo construir una planta de tratamiento de agua más importante pero con una mini central hidroeléctrica para poder nosotros lograr con satisfacción vencer la topografía dificultosa que tenemos, entonces esta central hidroeléctrica nos permitiría bombear el agua hasta la parte más alta de la Corriera Negra, y esta agua se convertiría en el alimento tanto de nuestra zona como de la costa, porque estamos en la vertiente más alta, ¿por qué no llegar hasta Cata que está nuestro alcalde acá con el agua más pura que tiene nuestro callejón de Guaylas que es Palcacocha? Y esta energía impulsará de esta agua que es lo que creemos que va a ser realidad, y de igual manera también al gobierno nacional, seguramente está escuchando en este momento el ministro de Transporte, cuánto quisiéramos de igual manera el presidente de la República o los funcionarios de alto nivel, la carretera que una Guaraz, Guánuco, Ucayali, hasta el sur de Brasil, sería ese polo de inmenso desarrollo que nos genere todo lo que necesitamos y realmente poner a trabajar las manos ancaxinas, poner a trabajar los insumos de la selva peruana y poner que la madera esté al servicio del norte del país, y de esta manera tendremos una gran industria que va a hacer satisfacción nacional y permitirá salir al Brasil, al Ecuador y por qué no a otros continentes, especialmente la China, donde encontramos seguramente nichos económicos tan importantes para poder traer recursos, divisas, y este país nuevamente volver a encontrar su polo de producción, porque si no vamos a ser difíciles de poder consumir lo que se llama las inversiones públicas si es que no podemos producir y no podemos depender solo de un sector. Esto quiero agradecer a Rómulo, agradecer al país, estoy seguramente convencido que nos están escuchando y seguramente todos van a poner su fuerza, su alma, su voluntad, para que esto sea la realidad.